señoras y señores en este vídeo vamos a saber cómo podemos obtener esto que están viendo en pantalla algo similar quiero decir bueno empecemos en este vídeo vamos a hablar sobre un tipo de hangar que yo denomine hangar peito win no quiero decir con esto que necesariamente un hangar peito win tiene que ser un hangar con un dasher al contrario tranquilamente como en este ejemplo que estoy acá yo bueno yo no puse para la gente que no lo sabe y gente que sí porque me han preguntado y ha respondido no puse ni un solo centavo en este juego porque soy menor primero y no lo puedo no le voy a pedir a mis padres que anden metiéndole plata a un juego porque serían para mí me suena ridículo pero bueno y segundo porque el juego está en total decadencia en este momento y no pienso invertir ni un solo centavo porque mañana boomer fan shop ten boomer fan bulgazar y no sé cualquier cosa y yo por ejemplo invertir en shop training bulgazar y que mi plata se va a la literalmente bueno como obtener esto que también acá primero estoy a nada bueno voy a mostrar directamente porque tampoco es tan importante pero estoy a nada de conseguir a hechi al final bueno baje de liga porque mis compañeros necesitaban ayuda porque como hay mucha gente nueva ven que estoy casi por river bueno ya termine river casi bueno hay mucha gente en el clan nueva gracias a esto que puse yo acá en youtube les agradezco muchísimo a los que están viendo este vídeo y están en el clan gracias a ese vídeo les agradezco muchísimo nos están ayudando un montón llegamos a top 244 esta vuelta es la primera vez que llegamos a ese rango lo máximo que habíamos llegado era 324 y estoy muy agradecido por todos mis compañeros de clan que hay muchísimos que dan muchísimo de ellos su actividad su buena onda juegan el escuadrón todo bueno volviendo al tema me voy a enfocar directamente no quiero grabar 10 minutos acá bueno tengo que un hijo tengo hacha y tengo bulgazar bueno supongamos que ya tengo el segundo porque mañana lo voy a conseguir bueno yo no hice absolutamente nada de inversión en este hangar por lo tanto tener 3 de ayer está más que más que bien no es obvio porque la gente se muere por daño y no digan que no porque la gente que no tiene sabrá lo que quiero decir a todos quieren un robot de estos en su hangar obviamente pero el problema es que no los regalan y están bien caros sin embargo con los suministros estos suple drops así que lo están regalando porque bueno yo con mi hijo lo saqué directamente con los suministros bueno antes tenía 3500 de de componentes pero o sea la intención lo que cuenta quiero decir bueno vamos a ir a algunos ítems para los que quieran tener un hangar de este estilo primero que nada jugar a diario señoras y señores jugar a diario lo primero que tienen que hacer para tener un hangar como estos yo casi estoy hace dos años en este juego y este es el hangar que tengo actualmente no estoy nada bueno tampoco estoy nada excepcionado pero sí que me gustaría tener un poco más de nivel las armas porque tengo un arma al 9 o sea y otra por el 7 que la salga hace poco pero quiero decir lo primero jugar mucho sí señores jugar mucho al juego tienen que ser muy activo para poder conseguir llaves oro plata lo que sea para comprar componentes ya sea en oferta en ruleta en lo que sea y con esos componentes sacan el robot que quieran o el arma también bueno segundo punto farmear en los eventos lamentablemente tengo que incluirlo esto porque es verdad o sea yo ha hecho y lo saque bueno perdón vulgasario lo saque en el evento si hubiera farmeado a tiempo para el de cubijo tendría un comijo ya antes que éste y ahora tendría 2 al haití me costó 5 o 4 meses de sacarlo en componentes sólo invirtiendo en el robot invirtiendo oro señores oro oro inclusive plata y oro quiere decir plata en punto de taller lógicamente y después en componente pero bueno quiero decir es esfuerzo puro esfuerzo lo que hay que hacer y tranquilamente porque yo ahora voy a tener cuatro de ayer y es casi como haberlo comprado se entiende la gente que compra los dashes compra en las armas todos para que lo compras y lo puedo obtener totalmente gratis yo tengo este andar de estoy más conforme con esto no saben lo las palizas que le doy al ojo experto maestro en la liga alta porque he jugado con campeones también y les doy una paliza bárbara yo creo que en poco tiempo voy a llegar al campeón con este andar si lo voy subiendo yo creo que me puede ir bien bueno y como les decía formar los eventos amigos no queda otra opción que lamento para la gente que odia los farme que hay muchísimo y que seguramente no va a comentar alguno acá pero bueno si soy farmer si no me da vergüenza decirlo porque no es nada ilegal en realidad pero bueno si quieres tener un taller lo lamento arriesgate y baja de liga sobre tenés que saber obviamente bajar de liga porque pueden banear o te pueden penalizar como lo hicieron a un compañero nuestro que bueno les acaban como 500 mil de plata por partida aunque haya hecho un millón de daños es terrible es bueno hoy van a tercer punto no sé y ya dije el ser activo no tengo la menor idea que más puede ayudarles y estar dispuesto a gastar oro con plata punto de taller todo o sea si querés algo anda a buscarlo no esperes por ejemplo yo ha hecho desde el principio cuando apenas salieron los componentes las ofertas o sea tenía 50 mil puntos detalles lo invertí todo lo hace todo en todas las cosas que había en las ofertas cada día compraba todas las ofertas imagínense me duró 44 días nada más los componentes los puntos detalles y después me di cuenta que para ganar algo tenés que fijarte en algo hacia jaechi por ejemplo fijarte en jaechi ir a comprar ofertas sólo de ese voto a lo sumo cuando con otro voto inclusive como pasa con haití con mi hijo haití con lanzar y haití yo entre las ofertas ya saben pero bueno lo importante es centrarse en el objetivo yo quiero un hijo voy a comprar oferta de un hijo como hice yo con un hijo estuvo últimamente comprando ofertas de 210 porque ahora metieron las de 210 justo ahora acción espectre strider vortex dragon árboles todas estas armas de mierda que ahora las ofertas se fueron toda la mierda porque dan cualquier cosa las ofertas y carísimas algunas y otras más baratas porque son mierda las cosas que hay pero bueno en el próximo vídeo voy a dar los saludos que prometí porque hay mucha gente que me comentó y que quiere que lo salude pero en el próximo vídeo que va a ser el de que comprar con componentes versión 2 porque la versión 1 ya la hice pero como ahora está strider espectre y las nuevas armas todo esto lo voy a rehacer y espero que les guste espero que den su me gusta igual a ese vídeo que a éste y nos vemos el siguiente vídeo compañeros en poco tiempo voy a estar subiendo un verso que hice con un suscriptor querido que me siga es un montón un saludo crack sabes que sos vos y bueno probablemente vaya a comentar porque siempre de mi vídeo y estoy muy agradecido le agradezco mucho igual que a todos los demás suscriptores y bueno poco a poco voy respondiendo todos los mensajes todos los comentarios todos los post todo eso que me hacen en mi amor así que bueno compañeros espero les haya ayudado con este vídeo espero que consigan su dayer su inquisitor no sé lo que quieran ustedes si se lo proponen vayan a buscar adiós